Otro video más, por aquí estamos presentándoles a mi esposa Como quien dice, conozcan a mi señora Es mía su esposa, con los saluditos de amor y todo eso No, los saluditos de las buenas amistades, allí siempre están, pues amigas y amigos, parejo todo Y en esta ocasión nos encontramos en el hogar de Jeremías Doctor René, por aquí estamos y quiero mostrarle ya a los amigos suscriptores Que es lo que hago cuando yo paso a casa Y ahorita te muestro, me están viendo este cántaro Corrección, corrección, en qué me pone a hacer mi esposa en la casa ¡No! Como podemos ver, Jeremías se fue a llenar agua Porque es algo que todas las tardes, verdad Jensen? cada 24 horas no dan agua y 30 minutos para llenar para los tres hogares pero allá el lugar de sus tías sacan de ustedes y de nosotros no no y como también acuerde que durante la semana pues que salimos nosotros a grabar y no solo a usted le toca ahorita va nene y como usted va a poner el queque y estos grandes brazos para que los tengo? para dormir tal vez en ellos así aquí nene me siento muy alegre pues la verdad a saber pues estamos en familia como lo que estábamos hablando allá en los videos aquellos después de cuarentena pues y me siento alegre aquí cruzando con todos ustedes y algo muy bonito pues decirle a los amigos suscriptores que los apoyen en nuestros videos que vamos a estar haciendo individuales y se le llenó el cántaro se llenó el cántaro ahí está lo bonito que está cerquita va pero yo quiero comprar una manguera porque hay momentitos que que pasa? me duele mi espalda para jalar agua porque cuando a mi me toca solo son que me agarra 6 la pila 6 cantaradas de esas grandes luego tengo que echarle 2 ahí se me hacen 8 como 9 cantaradas y el barrilito no agarra 2 cantaradas nada más vea no agarra 6 pero como no la gasta siempre tiene acumulada entonces por eso solo 2 solo el agua que cuando el se vaya es la que repongo en las tardes pero si hay momentitos que si me cuesta porque por mi dolor de la espalda de la espalda entonces me cuesta bastante pero ahí estoy pero como hoy aquí estoy yo ustedes saben de la espalda de la espalda si o no? que bueno y es que hasta ahorita me lo hayas dicho hasta ahorita estoy reconociendo las cosas no este eso es algo que estábamos platicando Jens y en unos videos anteriores pues que los amigos suscriptores a lo mejor ya vieron por ahí de que estamos pasando por situaciones muy difíciles en nuestro país ustedes ya lo saben y muchos amigos suscriptores también este pero eso pues da cabida a muchas cosas buenas también porque acuérdese usted que bueno estábamos platicando nosotros ahí de que este gracias a eso pues al que no podemos salir con toda libertad este tenemos este el tiempo de pasar con nuestra familia con nuestros hijos y la verdad el cántaro el cántaro el cántaro y la verdad pues es algo muy importante apreciar pues y la compañía de la familia es algo pues que que no se disfruta todos los días mientras uno anda trabajando así es y pues hay que hacerlo ahora que podemos y pues que que está pasando esto este caso a nivel mundial si lamentablemente pues pero no hay que verlo como como este una desgracia que nos está pasando sino que a la misma vez una bendición porque hay muchas personas que que casi no conviven porque a veces cuando la esposa va adentrando a la casa el esposo va saliendo que los niños están por necesidad pues hay que llevarlos a un lugar tengo entendido a que los cuiden pero hoy gracias a dios están todos en comunión si como dicen es el tiempo de leerles un cuento a sus hijos para dormirse una cancioncita ajá y este ver una película tranquilo con su esposa su esposo y entonces con su con los hijos es algo triste lo que estamos viviendo pero alegría a la misma vez y por lo que le digo va que que estamos unidos estamos juntos ajá así es y eso que hoy no hay tiempo para ir al parque con los niños pues nosotros aquí no tenemos un parque no hay la diversión de nosotros aquí es ir al río al río a picar leña ajá entonces de eso no disponemos nosotros pero las demás personas las demás personas sí acuérdese que en los estados unidos han de haber parques muy bonitos y y son lugares recreativos al cual los padres llevan a sus niños y no pudiendo hacerlo imagínese sí nosotros también ahí está el aviso tírele el aviso otra vuelta ahí esa es la señal es la señal de cuando ya llenamos acá es la señal es la señal qué martier que haga ahorita estoy a ver qué barbaridad qué hombre ahí vamos a barrer todavía no te han escuchado porque todavía está cayendo agua es que ya no grita ya casi ya ya va a preguntar si ya va a estar la cena ya vamos a ver qué hacemos de cena Ya, vamos a ver. No, si, esto es algo. Oiga, ahí va la avioneta. Oiga, ahí está el avión. Dice que yo no te lo voy a capturar. Bien, allá va. Yo me acuerdo, René, no sé si usted cuando en su infancia hacía eso, que cuando miramos un avión salíamos todos. Saludos, saludos. Ah, no, ves y eso. Cuando oíamos eso, dice que nosotros que los iban viendo. Saludos, saludos. Ajá. Eso era este, cómo decirle, cómo decirle que hubiera este, era común en todos los niños. Sí, porque es como eso. A mí me encantaba cuando la luna salía y estaba la gran lunota y con todos mis primos, pues que hoy todos pues ya todos están despandidos, ya no estamos juntos. Ajá. Y yo me acuerdo que salíamos por toda la calle en pura carrera, que la luna me va siguiendo. Y de repente se quedaba uno. No, la luna está aquí, se ha quedado conmigo. Aquí está esa luna. No, aquí estamos viendo la luna. Ese era el juego de nosotros. Cuando no teníamos corriente. Fíjese que la misma vera era, cuando no había corriente aquí, era bien bonito porque había mucho juego cuando la luna estaba, que a nosotros nos gustaba jugar de escondelero en el monte. Sí, como gracias a Dios aquí no ha sido peligroso. Sí, exacto. Y entonces con aquel candilito, sino contando cosas de miedo. Ah, no sé. Y el nombre era bien bonito. Pues ya hoy lo de la corriente nos ha quitado bastante, porque ya los niños se entretienen en la televisión. Ya hay... Y hasta menos niños hay por eso, por la corriente. Sí, ya entretienen más uno en el tele. Antes como no había tele. Como hay muros en la costa, vamos a decir que hoy se entretiene más uno en el tele. Ah, no, pues claro. Ajá, porque ya sabemos que... Yo no tengo tele. Esa es la ventana que no, pero como ya tiene teléfono, entonces... Ah, casi que es igual. No, el teléfono me lo está robando ya. Él ya con el teléfono. Entonces ya me deja. Yo a veces le digo, yo a veces le digo, no, me voy para mi cuartito y le digo, ay Jeremías, vení a ver el alacrán aquí. Y él, ya voy, ya voy. Y no, es un momentito para... Ah, ya son como... Es como un aviso. Es como un maicillito que usted le tira a él. No, para que él llegue el pajarito a comer. No, 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 tía, no me va. Ah, quién de hace. No, es una broma y un chiste. Es una broma y un chiste. No, este... Así es, no, pues este... No, es algo muy importante, este... Pues, como estábamos hablando, el caso, pues, lo que está pasando a nivel mundial es algo, pues, súper, este... Que la verdad está... Destrozando muchos hogares. Muchas familias, pues, ya perdieron a sus seres queridos. Y es algo, pues... Por lo cual, nosotros aún no hemos pasado, pues... Gracias a esta epidemia. Aún no hemos pasado por eso. Pero hay muchas familias, pues, que han quedado... Han perdido miembros de... De ellos, pues, de la familia. Y eso es algo muy terrible. Sí, se les siente mucho. Es algo muy lamentablemente. Y, pues, nosotros, pues, aquí... Ya hay alarma aquí en El Salvador. Pero, primero Dios, confiamos en Dios, para que... Que no llegue a más, que sea... Algo pasajero, pues, porque... Sí, sí, así. Es algo terrible. Imagínense, nuestro Salvador es el pulgarcito más chiquito. Más chiquitito. Ah, sí. Imagínense... Pero está cibia de gente. Ah, no. Podrías que las máquinas aquí en El Salvador son buenas. Entonces, aquí... ¿Cuáles máquinas? Las máquinas. O sea, nosotros, de mujeres. Pero sin el macho, no pudieran... ¡Jajaja! ¡Vay, güero! ¡Jajaja! 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 Hoy sí entendió el indirecto al nene, mire. Pero uno es el aceite, que... Si no es aceite, no ha calibrado bien el motor. ¡Jajaja! 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 Decirle a los amigos suscriptores, pues, que... Hay que ponerlos a orar, pues, como les digo yo. Recordarles, es un padre nuestro. Este... Es algo... Algo, pues... Hay que orarlo, y... Encomendarlo a aquellas personas, pues, que están pasando por estos momentos duros. Este... Igual nosotros aquí, lo hacemos. Y, pues... Espero que ustedes también lo estén haciendo en sus casitas. Pues, allí, cuando van a comer con su familia, pues... Decirles que pueden llevar una oración, y encomendarla también. A, pues, a... 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 A nosotros, pues, que siempre... Ustedes saben que a la hora, pues, que es las doce de la mediodía. Todos, pues, estamos recibiendo nuestros sagrados alimentos. Es como una cadena de oración que podemos hacer. Exactamente. Así se puede hacer. Y, pues... Como dicen, todos unidos, no somos vencidos. Como es... No somos vencidos. Sí, la unidad. La unidad hace la fuerza. Porque, acuérdese que... Que cuando la familia está unida, pues, es más fuerte a soportar cualquier tempestad. Pero cuando estamos todos regados... Y... Y mire que... Que para estar, este... Para... Para no estar unidos. Para estar en división, pues, se puede estar en la misma casa. Y puede estar dividida la familia. Sí. Porque cuando hay disgustos, hay este malos entendidos, la familia está dividida. Y, entonces, eso es lo menos que tiene que existir en las familias. Mayormente en esta situación que estamos enfrentando. Así es de que... Aquí estamos visitando el hogar de Jeremías. Por el caso, pues, de que estamos en cuarentena, pues, se ha tomado a bien grabar en las casas. Para evitar, este... El contacto con otras personas. Para andar fuera de acá, de los lugares de nuestra comunidad mayormente. Entonces, por eso se ha tomado a bien grabar en las casas. Así es de que... Aquí, pues, le dimos la bienvenida ahí a Jeremías y a su esposa. Igual a los amigos suscriptores. Muchas gracias. Y, pues, con estas imágenes vamos a despedir este video. Nos vamos a ver en el próximo, donde estaremos hablando ahí cosas más interesantes. Porque esto comienza ahorita. Comenzamos a sacar astillas. Bueno, nos vemos al próximo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!